San Antonio, Texas, Estados Unidos, el boxeador méxico-estadounidense Mickey García conquistó el cuarto título mundial de su carrera, el superligero de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, tras vencer por decisión unánime al ruso Sergey Lipinets. En el choque estelar de la función que se realizó en el Freeman Coliseum de San Antonio, Mickey se impuso con tarjetas de 116 a 111, 117 a 110 y 117 a 110, luego de 12 asaltos. García, de sangre mexicana, encontró a un complicado rival que vendió cara a la derrota, y que pese a visitar la lona en el séptimo episodio peleó de tuatu antes de sufrir el primer descalabro de su carrera profesional, 13 a 1, 10 cos. Además de mejorar su récord a 38 a 0, 30 por la vía rápida, Mickey ganó su cuarta corona mundial en diferentes divisiones pues ya ostentó las de peso pluma, superpluma, ligero y superligero. En la actualidad posee el cetro de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo y el de las 140 de la FIB, dispuesto a enfrentar a cualquier oponente y defender sus coronas, aunque este día celebrará, estoy orgulloso del triunfo ante un guerrero, en esta nota, boxeo profesional Mickey García Sergey Lipinets. ¡Gracias!